Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más El Ecuador ya eligió a la nueva vicepresidenta Antes que lo digan, sí, me demoré un poco en sacar este video Se te va el tren araña Pero oigan, tenías que trabajar Se ha elegido a la nueva vicepresidenta del Ecuador Y es una lástima que en lugar de elegir a la mejor opción, tuvimos que elegir a la menos peor No sé si esto está bien dicho, pero eso se hizo Pensar correcto es lo que hago Y es que entre los candidatos que estaban para ser el nuevo vicepresidente del Ecuador Habían tres opciones ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Y vamos a dar un pequeñito, pequeñito resumen En primer lugar estaba Juan Sebastián Roldán A quien recordaremos por esta magistral entrevista Programa para poder decirle a usted que esté equivocado ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de emails de gente ecuatorianos Pidiéndome auxilio aquí en Miami Porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador Así que bájele al tono y entienda Que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos Sin diferencia de nacionalidad Eso tuvo que doler Y sí dolió Por otro lado teníamos a María Paula Romo La ministra de gobierno ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! A quien la asambleísta Cristina Reyes Viene acusando constantemente de ser la líder De esta gran red de corrupción No es de pensar mucho quién lo puso en este cargo La infaltable La inefable María Paula Romo Sí La ministra que encabeza la terna para ser vicepresidente Ya sabremos quiénes son los asambleístas Que le dan el voto Y no será muy difícil identificar Quiénes han sido los beneficiarios Del reparto de los hospitales ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! Habrá que preguntar Quién puso de gerente general del hospital del Guasmo Sur Al ingeniero mecánico Álvaro Ponce ¡Esta perra está loca! Precisamente donde salieron estas ampollas Solamente en este país ocurren estas anomalías Un ingeniero mecánico administrando un hospital No, te digo Ni me sorprende Y es que parece que nadie quiere a María Paula Romo Y como última opción Y la que al final se llevó el puesto Tenemos a María Alejandra Muñoz Ni siquiera sé quién eres Al menos sabemos que ha estado preparada académicamente Y que tiene una maestría Ayuda a la gente Y vuela Y ayuda a la gente Y que estaba encargada de la SENAE O sea que ella lideraba la entidad del gobierno Que supervisaba todo lo que se importa Por ejemplo todos los autos que importaron Los asambleístas discapacitados Vaya Eso explica muchas cosas Y que solo detuvo la importación del vehículo de Andrés Cedeño Hermano de la Cerecita Cuando estalló la polémica Creo que es muy obvio que sí Ya perdí la cuenta de que vicepresidenta es ella Y es que el gobierno de Moreno No va a destacar por las obras Pero sí por la cantidad de vicepresidentes que tuvo Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Y el último vicepresidente que tuvimos Pues abandonó el cargo Pero no crean que lo abandonó Para ser candidato a presidente el próximo año Es claro que él lo abandonó Por la angustia que se vivió Y al menos María Alejandra Muñoz Aún no está embarrada De ningún caso de corrupción actualmente ¿Verdad? Cuéntame tú ¿Qué opinas de la nueva vicepresidenta del Ecuador? ¿Acaso la conocías? ¿Crees que hará algo más Que tomarse fotos por todo el país Como lo hizo Zorin Hosner? ¡Un feliz cumpleaños para Sandro Miño! ¡Felicidades! Te lo deseamos con cariño Tu esposa Pati Montoya y yo Y si este video te gustó No olvides compartirlo Con tu familia Con tus amigos Con los que quieras Regalarme un pulgar arriba Suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada que suba nuevos videos Les deseo un excelente inicio de semana Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Veo! ¡Veo!